Sí, puntualmente en tres localidades, en la localidad de Candelaria, Profundidad y San José, se hallaron tres casos positivos en donde Senasa a través del diagnóstico por laboratorio confirmó que son casos positivos, en una forma totalmente, inmediatamente urgente, por indicaciones del subsecretario de producción animal y el señor ministro dio las indicaciones y la orden de actuar en forma rápida, por lo que se pudo hallar el foco y actuar en consecuencia con la vacuna preventiva en todo lo que es el perifoco hasta 10 kilómetros de los casos positivos. ¿Con estas vacunas ustedes lo brindan? ¿Cómo se trabaja con el tema de la vacuna? ¿Los productores lo tienen? Esta vacuna, por indicaciones del señor ministro, se destinó recursos a través de Fundación Asuntos Agrarios para poder acercar estas vacunas de forma totalmente gratuita a los pequeños productores que no tienen la posibilidad de pagar la vacuna o comprarla, donde se está trabajando junto con el Senasa y los entes sanitarios en lo que es el perifoco de vacunación atendiendo puntualmente en cada localidad en donde fueron los casos positivos que solamente hubo tres mortandades, bovina y un equino positivo en donde hoy ya está prácticamente el foco trabajándose en el área totalmente en forma gratuita, lo reitero, como te dije hoy y tratando de tener una vigilancia epidemiológica dado que en la provincia de Misiones es una endemia sabemos que esta enfermedad, la rabia apareciante es transmitida por la mordedura de un vampiro, un buciélago que al morder el animal son hematófagos, se alimentan de sangre por lo cual inoculan el virus en caso de que el buciélago sea positivo por lo cual hay que tener una estricta vigilancia y la recomendación de los productores es tratar de no acercarse en caso de ver un animal con síntomas neurológicos que llaman la atención una incoordinación de los movimientos el deambular del animal, una xialorrea o babeo constante de la saliva actitudes que llamen la atención en cambios de conductas lo correcto en estos casos es hacer la denuncia correspondiente al CENASA a la oficina más cercana y también al Ministerio del Agro para que podamos atender como se está trabajando en este momento en el perifoco de la vacuna que prácticamente está controlada ¿Cómo se puede contagiar esto? ¿Un animal que tiene rabia le puede contagiar a otro o solamente a través de los murciélagos? La rabia es transmitida por un virus que como te dije es por la mordedura de un murciélago pero automáticamente un animal que está positivo puede transmitirlo a través de la saliva en caso de que otro animal tenga una lesión porque el contacto es por sangre y la saliva, en la saliva se concentra mucho el virus por lo cual si hay una lesión en otro animal que por ahí a lo mejor se lastimó contra un alambrado o contra algún árbol o en algún movimiento que permita una puerta de entrada puede adquirir la enfermedad y también a través de las mucosas tanto en cualquier animal de sangre caliente llamábamos bovinos, ovinos, equinos, porcinos también hay que tener presente que el ser humano dado que esta es una zoonosis puede ser contagiado puede adquirir la enfermedad al tratar de manipular el animal sin las condiciones y la prevención que esto corresponda que son guantes, guardapolvo, delantal y todo lo que el protocolo indica para lo que es la exploración del animal con este cuadro clínico por eso la recomendación es tener el cuidado de no acercarse de no tocar y si se observan estos casos así con sintomatología neurológica automáticamente acudir a oficina más cercana a SENASA o a profesionales veterinarios ¿Estos casos se dan habitual o cada tanto se dan? ¿Cuánto tiempo ustedes detectan estos casos positivos? Son casos que aparecen en forma esporádica en determinados lugares de la provincia pero ya en esta época en estos momentos consideramos que es una enfermedad endémica porque hay focos prácticamente que aparecen en todo el año por lo cual hay que estar atento y cuidar digamos atentamente si existe algún foco porque a veces hay sintomatología que no son no hay evidencia que son similares o sea podemos hablar de síntomas comparables a una rabia pero que no son rabia por lo cual esto amerita un trabajo profesional y un diagnóstico de laboratorio para poder indicar sí o no la vacuna que corresponda en el caso de estos tres casos positivos que se ha intervenido en forma urgente por indicación del Ministro del Agro en donde ya prácticamente el perifoco está asistido con los técnicos y profesionales de los entes sanitarios del SENACE y del Ministerio del Agro de la Producción Ricardo, muchísimas gracias no, gracias a ustedes bueno a ustedes por poder difundir todo lo que se está haciendo desde esta institución gracias gracias